Hola a todos como están amigos de un nuevo video Soy Vival Cazartesi y si no nos vemos vamos a jugar Un poquito de Among Us, vamos a romperla Como siempre en este juego y hoy tenemos un invitado Súper especial, espero que les guste Mucho este video, disfrútense Disfrútense, disfrútense Disfrútalo y estén Súper bien, cuídense mucho y diviértanse No olviden suscribirse, dejar su like Y nos vemos Y como les dije tenemos un invitado súper Especial, así que con ustedes Tambores, por favor Más tambores Más tambores Y es Nuestro invitado especial es Súper Cazar Yo soy Súper Cazar, vamos a jugar Un poco de Among Us con mi Me llamo mi amigo Alcázar 19, que teníamos que hacer Un video para Youtube Para grabar y Y jugar un poquito de De este juego súper Súper chido Que Que se llama Among Us, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben Dejenlo en los comentarios Síganme en mis redes sociales Aquí ¿A qué se lo voy a dejar? Para que se diviertan mucho Y me sigan Porque soy súper Cazar Y soy súper guapo Y súper genial Así que Mentira, no Yo soy invencible Yo soy un súper súper héroe Así que Vamos allá Vamos a jugar un poquito de Among Us Vamos a divertirnos Y a ver si les gusta mucho esto Así que Vamos a jugar un poco de este juego Among Us Vamos a ver qué tal nos va Como nos decía Valcázar Mi amigo Súper genial La neta Síganlo en sus redes también Suscríbanse a su canal Y no dejen que ¿Cómo se llama? Que dejen de subir videos Porque es muy bueno jugando Y la neta Que le va a dar mucha diversión Así que Vamos allá Vamos a jugar unas partiditas Vamos a entrar Vamos a buscar unas partiditas Me dijo que buscara Unas partidas ahí Cualquiera Que apretara en Ahí Bueno Estamos a una de Aurelio Y vamos a jugar Uh Ya empezó A ver qué nos toca A ver qué nos toca A ver qué nos toca Ok No hay nadie Estuvo muy raro esto La verdad Es que así pasa luego En En las Partidas públicas Uh Se nos ha ido el internet ¡Valcázar! ¿Qué pasó, Súpercázar? Que se ha ido el internet Valcázar No tengo internet No puedo jugar Espérame Lo voy a arreglar Y bueno Mientras Valcázar Arregla el internet ¿Ah? Ya está listo Listo Ya está listo Así que vamos a jugar Unas partiditas Ahora sí Vamos a ver Como nos sale Y como nos toca Vamos a jugar Unas partiditas Vamos a ver Como nos sale Vamos a entrar aquí Vamos a jugar Nuestro supercabello Vamos a entrar Aquí ¿Qué? ¿Qué? Listo ya Ya volvió el internet Bueno podemos ver Que hay un internet Así que vamos a ver ¿Qué? 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 No nos deja jugar Vamos a jugar Vamos a recargarlo A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? No podemos jugar Nada Tengo que hablar Con Valcázar Tengo que hablar Con Valcázar Tengo que hablar Con Valcázar Vamos a jugar Bueno Somos Tripulantes Bueno Tenemos tareitas Creo que tenemos tareitas ¿No? Tenemos que hacer tareas 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 ¿Votamos la basura? No ¡Uh! ¡Votamos la basura! Somos unos superhéroes Increíbles Los mejores votadores De basura Del universo ¡Uh! Bueno, vamos acá Lo único es aquí, ¿no? Aquí Tenemos que ir abajo ¿Abajo? ¿A dónde tenemos que ir? A A Electricidad ¿A dónde es electricidad? Vamos a ver ¿Qué hay por acá? ¿No sé que hay una tareita? Ay, paz Nos ha goteado el oxígeno Yo creo ¡Uh! ¡Ah! Aquí Hay que reportar Hay que reportar ¡Reportamos un cuerpo! Oh, sí Reportamos un cuerpo Hay que ponerle Hay que ponerle Lo encontré En electricidad Cuando iba a hacer Una tarea Tenemos que Desmachar nuestras Supermárcaras En electricidad Cuando Hice una tarea A ver Estamos escribiendo Un poquito rápido Por el internet Que es un poco listo Sí, listo Listo, listo, listo Ya está ¡Uh! Vamos a ver ¿Quién nos cree? ¡Uh! No ¿Será que ya votaron por mí? No ¡Uy! ¡Uy! Votaron por Dana ¿Votaron por Dana? No sé la verdad ¿Qué pasó? No estuve en el chisme A nadie Eyectaron Nadie se salió Bueno, sí Un impostor En juego Así que vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasará? Vamos a ver acá Tarea Tenemos la tarea En navegación 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 Tenemos un ¡Uh! Una navisita ¿Para si vamos acá? Otra tarea Tenemos Ah A la electricidad Donde encontramos el cuerpo Que reportamos Que teníamos miedo De que Ya me perdí Ya me perdí Soy muy malo jugando A la mungus ¿Y el peor? Por favor Dengan en los comentarios Ah, que hay una tarea Que soy el peor jugador De mungus Somos los tuores Pero que Compartimos Por eso quizás somos tan Buen amigos Ay Pensé que me había matado Me dio miedo Pensé que me había matado Pensé que me había matado Uy, ya mataron a dos A tres Más el que Y el que yo reporté también Uy No somos el rojo Esta vez no Uy, puede ser el blanco Quizás No sabemos Vamos a buscar por Dana Este rojo ¿Color rojo? Va A ver Ahora, ¿qué vamos a usar? Hay que esperar a que voten todos Uy, dijo Y tienen pruebas de que soy yo Así que eso suena Eso suena A impostor Suena a impostor Yo que Con mis instintos de superhéroe Que soy superbueno Ya saben ustedes que soy El mejor superhéroe del mundo Mundial Así que pues Vamos a probar Es que sea Dana No No era Dana Uy, uy, uy No Perdimos Perdimos Fallé Con mis superpoderes Sabotearon 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 Así que nos vamos a reponer Así que no Ay, vale No Vale Seis Es que las gafas Super Mega Ultra Chidas No me dejan ver muy bien Ay, parece que alguien más ya hizo mi tarea Parece que alguien más ya hizo la tarea Y yo ni me di cuenta Bueno, vamos a más tareas A electricidad Que no nos dejan ir A electricidad Para hacer nuestras tareas Así que vamos Allá A electricidad ¿Dónde estamos? Ok Ok Por ahí a electricidad Tenemos que bajar No No, ya no podemos ir a electricidad Le damos por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a Ver cómo están nuestros superinstintos Supersónicos De poderes Super Suprebes A ver Las gafas no me dejan ver muy bien No hay supergafas Vamos a ver acá No hay que estar No hay que ir a electricidad No Bueno Aquí ya no hay ningún cuerpo Así que podemos hacer nuestra tarea Una tarea Ay, vale Me mató Me mató Me ha matado El blanco Fue blanco, ¿verdad? Déjenme en los comentarios Si fue blanco Que no me acuerdo Porque las supergafas No me dejaron ver muy bien Y bueno Estoy con esto Seguimos haciendo las tareitas Me mató Me mató Parece que nos van a ganar No, no parece Nos van a ganar Así que vamos de allá Vamos a componer esto A ver si podremos componerlo No, no No, no También podemos Componerlo Gracias Tranquilo Han reportado otro Y ahí vamos a cumplir una tarea Y ya no podemos poner nada nosotros Así que ya dimos Amigos Hemos perdido esta Partida Hay que secarla Supergafas No pueden conocer mi identidad Secretaria Y bueno Ya ¿Qué podemos hacer? Si Ganamos Ganamos Si Ganamos Una super batalla Que vamos a tener Contra los impostores Y hoy vinimos A ser los mejores Vamos a abrir Por fin Ganamos una partida Por fin Ganamos una partida Alcázar Ganó una partida Bueno Espero que Él lo sepa Porque Se ve que Él pierde mucho En su anterior video Aquí lo desejo En el anterior video Perdí en todas Y bueno Vamos a seguir Vamos a jugar Una partidita más Y listo Así que vamos Tampoco se puede Tampoco se puede Además que no se pueden jugar Muy sencillo Aquí podemos entrar Aquí podemos entrar A ver si podemos Tienen el rojo No podemos Tienen el rojo No podemos Tienen el rojo No podemos Potaxio tampoco Tampoco vemos en Potaxio Así que vamos a ver Parece que no hay nada Parece que no hay nada O no nos deja jugar Enpolos Ok, ok, ok Ok, ok Ok, confirmado Vamos a super ganar Vamos a vencer a los villanos Vamos, vamos que si se puede Vamos Vamos, vamos ¿Tenemos tareas? Sí, como siempre A mí me mataría de la chavesita De la chavesita Miramos Ok Uh, listo Tarea completa Oh Qué genial Ah ¿Qué? ¿Ya tan rápido mataron a uno? No puede ser Ah A dos Mataron a dos Wow Mataron a dos Tan rápido, eh Mataron a dos Vamos a ver Ya están votando Oh, es blanco Están votando por Dr. Polo Están votando por Dr. Polo ¿Quién sabe quién es? Ok, no está super capa Nos está dando un poquito de calor ¿Quién votaron? ¿Dr. Polo? ¿Dr. Polo? Sí, sí, sí Uh, queda un impostor Queda un impostor Queda un impostor Son dos impostores Queda un impostor Ok, ok Queda un impostor Queda un impostor Queda un impostor Vamos a ver ¿Cuántas tareitas tenemos? Tenemos una tareita Aquí En Weapons En Weapons En Weapons Ah, esta es la tareita Que se nos complica Muchas veces En Weapons Por las super gafas Uy, se nos va, se nos va, se nos va Ah, somos los peores Somos los peores Mentira Tengo un super poder Tampoco nos dejan terminar las tareas No nos dejan terminar las super tareas Así que vamos Bueno, puede ser el Pepe ¿Quién sabe? Puede ser que sea el Pepe Es el negro El Pepe ¿El verde claro? Ay El Pepe Vamos a votar por el Pepe 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 Vamos A ver cómo nos sale Si perdemos Pues ya perdimos Uh, todos votaron por el Pepe No confiaron en él Pero en él El Pepe Oh No No Por no confiar Vamos a perder Por no confiar Vamos a perder Y nos va a ganar Nos va a ganar El Verdecito, ¿no? Creo que el verdecito Claro Ok Casi lo logramos Listo Te voy a completar A ver Vamos a A la oficina A la oficina Vamos a hacer las super tareas Que tenemos Uh Listo Sacamos al verde 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 Ok, vamos a sacar al verde A ver A ver cómo nos sale A ver cómo nos sale A nosotros no nos han dicho nada La verdad que Pues vamos bien Somos unos superhéroes Haciendo el bien Siempre Como siempre 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 Los super siempre Digo Los super poderes Los superhéroes que somos Todos Nos trabamos A ver Si Super ganamos Somos los mejores Jugadores De la Mungos Como Tripulantes Y bueno chicos Esto es todo el video Por hoy Así que No olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos Hasta luego Suscribanse al canal De Balcazar Y que estén super bien Cuídense mucho Y nos vemos Bueno amigos Espero que estén muy bien Espero que les haya gustado Mucho este video Yo me divertí mucho Con Supercaster Y espero que se diviertan Muchísimo ustedes también No olviden suscribirse De dejar su like Y compartan el video Con sus amigos Y bueno Que estén super mega ultra bien Cuídense en casita Porque hay coronavirus Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!